En Jacatepec, municipio de la Cuenca del Papaloapan, existe un predio de gran tamaño que fue comprado por el ayuntamiento desde el año 2011 para realizar una unidad deportiva, pero el pueblo se quedó esperando su construcción, pues el presidente municipal, Víctor Raúl Hernández, alega que no existe recurso para hacerla realidad. Este terreno se ubica en la Agencia de Policía de Santa Sofía, cuya población aproximada es de 400 habitantes y en donde la prosperidad solo se exhiben contadas lámparas de luz pública y un camino de terracería. Miguel Ángel Márquez Moreno, agente de Santa Sofía, informó que su comunidad reclama el auxilio del gobierno municipal, pues actualmente no existen obras que presumir, por lo tanto hay rezago y nula asistencia. Respecto a la unidad deportiva, Márquez Moreno dijo que en el 2017 el presidente municipal Víctor Raúl Hernández se comprometió a concluirla, pero a la fecha el territorio continúa céfalo, a pesar de que su maquinaria laboró para iniciar la magna obra. Tenemos un problema con el presidente porque la verdad tenemos obra de 2017 que nunca se terminaron, una unidad deportiva. La verdad me han reclamado los jóvenes que por qué no se ha terminado esa unidad deportiva. Yo le hice saber al presidente, el presidente dice que ya le invirtió el recurso que tenía que invertir y que ya no le queda recurso para eso. Desgraciadamente pues no sé si las obras también se pueden quedar inconclusas. Recordó que ese predio fue comprado por Elvira Hernández López, hermana de Víctor Raúl, cuando ésta encabezaba la presidencia municipal en el trienio 2011-2013. En aquella ocasión se informó a la comunidad que ya existía el proyecto de la unidad deportiva y que pronto se haría realidad, pero nunca se mostró ni siquiera una maqueta. Hoy esa superficie luce abandonada, entre maleza y frente a la mirada de los residentes que piden sea rescatada. Niños, jóvenes y adultos ven ese terreno como una obra fantasma, pero también ven la esperanza de que algún día pueda hacerse realidad, pues Santa Sofía carece de espacios de esparcimiento y su única ventana de distracción es el río que proviene de Valle Nacional. El agente señaló que ni el presidente ni su hermana se han pronunciado al respecto, esto a pesar de que en el 2017 el Edel llevó a cabo los primeros trabajos y se comprometió a concluirla. Lo cierto es que les acaban de decir que ya no hay recurso para hacerla. Márquez Moreno indicó que hace unos meses él, junto con ocho autoridades más de Jacatepec, tuvo que protestar en contra de Víctor Raúl Hernández, toda vez que les negó el recurso obligatorio del ramo 28. El presidente siempre nos decía que ese dinero no existía. La gente anterior se lo hizo por escrito y le dijo que si se lo lograba comprobar que se lo iba a triplicar. Desgraciadamente no hubo la organización con otros agentes. Cuando asumimos el cargo, tenemos muchos conocidos. Logramos ir a Oaxaca con otros ocho agentes más, pelear ese recurso. Gracias a esa manifestación, lograron que los recursos bajaran de manera directa a sus comunidades. Sin embargo, el presidente les quitó diversos servicios municipales. Ya no más llega la policía, ya no llega el carro de basura aquí a la comunidad. Desgraciadamente al presidente le queda el 65% todavía del ramo 28, pero pues dice que no le alcanza, que porque tiene muchos gastos ahí en el palacio municipal. Y esto pudo también incidir en no continuar con la unidad deportiva como un acto de venganza. Gracias al recurso que se logró luego de iradas manifestaciones y con tomas de carretera y del palacio, Santa Sofía pudo raspar, engrabar y recomponer su acceso principal. Actualmente solo existe una obra priorizada para Santa Sofía. Se va a hacer una obra de un pavimento, se va a pavimentar una calle Emiliano Zapata, son 140 metros por 6 de ancho, porque el recurso que le llega a la comunidad son 408 mil pesos. La comunidad va a decidir quién va a hacer la obra, cómo se va a hacer, son acuerdos que ya se tomaron. En tanto, la unidad deportiva seguirá abandonada y como ejemplo de promesas incumplidas, evidenciando posible corrupción de dos hermanos que han dispuesto y controlado un municipio hábito de progreso.